Voy a aprientarlos un poco con las granadas porque caeron muy rapido, la verdad. Ahora las granadas a hacer... ¿Cuál es el sonido del juego? Eh, control M. Vale varias veces, hasta que vuelva. Pues ayer ayer se lo solucionó a este a... ¿Dónde va a juntar? Aquí, y ya, ¿sabes? Sí. Es el sonido, tío. Qué puta madre. Pero si te da igual, si con altavotes es lo mismo. Claro. Si no puedo con altavotes. No, claro. No. Si yo soy tonta, me he hecho un palco. Ahora me ha vuelto a subirlo. Lo que me he escuchado era el avión. En fin, Arcadia, me tienes hasta los huevos. Eso, joder. Ayer ganaste y yo te sabía. Sí, ¿eh? Porque matar hasta el último, ¿no? Tan más fácil. Tan más fácil. Tan más fácil. Y ya sabía dónde estaba. O sea, cuando ya quedaba uno y nosotros cuatro, ¿no? No, ese mata así. Y cuando... Y después de tirar a Harcon, me parece ese último. Sí. Claro, que me tiró a mí y ya sabía dónde estaba. Mate dos. Mate dos. Sí, yo mate cuatro, ¿eh? Que luego me decís. Mate dos. Mate dos. Mate dos. Mate dos. Mate dos. Mate dos. Al que me tumbó a mí que estaba solo a un tío. Veo un buggy. ¿Dónde Baron? A la izquierda de tu izquierda hay un buggy. Hay un buggy. Bueno, voy a ir... Coge tú el buggy si quieres. Voy a ir al garaje este a ver si hay algo. En Puzzle ha caído gente y no veo a nadie más. En colegio también. Aquí hay coche. Vale, guay. Pero en Roadhog no. En Baron House está cayendo gente. Aquí hay moto. Cojo la moto. Vale. Todos tenemos que ir. ¿Varon, tienes coche? Tengo un buggy. Bueno, pues vamos para... Vamos para Jasna. Te robas tú y Jasna. Bien. Mirad la zona. ¿Qué pasa? Ah, está mal por culo. No pasa nada. Eh... Eh... Looteamos rápido. Que... Si lo hacemos bien... Pero rápido, rápido. Sí, cagando hostias. Hay que coger gasolina y... Tengo que coger hasta una escopeta que me da a mí, que es lo único que voy a sacar. Quedo yo por aquí. Vale. Quiero ir a alguno de los edificios grandes del fondo. A pie no voy a ir. Es que te voy a ir. No he dicho que tenías cocho. Y he volcado, el cocho. El cocho. El cocho. El cocho. El cocho. ¿Te recojo o no? No. Tú no. Si quieres te puedo recoger yo que tengo una moto de esas. Se ha parado un coche aquí a lo mío. Hay un tío aquí a lo mío. Le he dado. Hay un tío aquí a lo mío. Está en la tienda. Joder ¿Se ha escapado? Sí, se me ha escapado ¿Has ido con moto, tú? Sí, sí, sí Vale, pues es que hay un coche Hay un UAZ un poco más adelante tuyo Vale Pues no sé dónde está el tío, ¿eh? Pues estamos jodidos Así nos tenemos que enfrentar Con tíos No, no Digo, no Es que cuidado que puede estar escondido por cualquier lado Y jodernos, ¿eh? Vale, ya es donde se ha ido, se ha ido la puzzle Está abierta arriba, ¿vale? Está aquí Se ha ido este edificio, lo he marcado en azul, ¿vale? Pero se ha ido él Sí, no sé si te... Claro Pues de momento una puta UCI y una copeta Yo tengo un M16 Pero no tengo... Tengo todo nivel 1 Así lo veo No lo veo, ¿eh? Tú, Arcadia, ¿tienes algo? Está aquí un coche, ¿eh? Un coche amarillo Aquí hay un... Ah, vale Olé, olé, van a por mí Entro contigo, Arcadia, no te voy a dejar solo, ¿eh? Coge cosas y... Igual, no pasa nada No, los voy a matar, sí ¿Esta casa la luteaste tú? A medias Vale No dijiste que había un tío ahí Sí, vale, vale, vale No, no, guay Lutea ni pasar de la gente Sí, sí, sí Que... Madre mía Ya, ya, ya No merece ni la pena No merece ni la pena, ya Es que no va a merecer la pena ni quedarse aquí Voy a volver al supermercado, ¿eh? Lo que pasa es que me da un poco... Yui, hay un chaleco aquí si no tienes, Arcadia No, 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 no Tú por lo menos tienes que coger a nivel 1 Oigo... Hay un casco aquí, chaleco aquí, Arcadia ¿Dónde estoy yo? Oye, hay que irse, pero ya... Sí Os estoy cogiendo cosas, ¿eh? Hay un coche aquí nivel 2, Arcadia, también en esta casa Tienes chaleco, casco y... Bueno, me voy a pirar ¿Este coche, Arcadia, lo vas a volver a coger tú o qué? Yo tengo una moto Estaba casi a más de media La gasolina ¿Qué esco de vida, tío? Es que... Yo... Chaval, empe, pero... Yo casi que también Me convenza a luchar un poco más cerca de allí De zona Sí Voy hacia... ¿Varon? ¿Estas casas de por aquí arriba las has looteado, varón? Algunas Vale, sí, ya las veo que sí No sé cuáles estas exactamente, pero... Sí, en las que has looteado, justo Las que no son amarillas, las he looteado Sí, esas, justo Quizás podría haber ido a las otras, pero bueno Que habiendo gente allí, tío Quedarse allí A lootear Es lootearles ¿Es para un hardcore? Creo que han cogido el coche Soy yo Te disparan a ti, vale Les he jodido las ruedas del coche, vale Eh, varón Aquí hay un mini ¿Nos tiramos? Sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos Les he jodido las ruedas del coche Que sufran un poco Que sufran un poco Yo el M16 No, llevo un car Si quieres el car Si quieres el car Cojo el M16 y el mini Bueno, hay una K También hay una K Estás lejos Parón, soy yo Vale, tienes ahí coche, vale Vale, a ver chicos Aquí hay un M16 y una K Vale, yo tengo M16 ya, no te preocupes Y tengo una UMP ¿Venís? Sí, sí Somos nosotros ¿Te caen balas de sobra o no? Eh, ¿para qué? No ¿Para qué? Eh, bueno, tengo 100 del 5 Eh, me pierdo la barrera bien e hiper falla Ya, sí Pues vámonos Nada de nivel 2, tío, qué asco No, yo tampoco Yo tampoco Arcadia, ¿tienes coche? ¿O Harkon tienes coche que se ha pidado Arcadia? Oye, ¿quién me ha quitado la moto? Ah, Dogger La tiras ahí, la tiras ahí En la puerta Joder, estaba tirada Me cago en su arte Tira, tira ¿Tienes aquí más con coche, Dogger? Teníamos coche Sí, sí Teníamos moto Vamos Let's go Ah, esto le... Ya verá qué risa Que les he reventado la rueda Madre mía, Arcadia Vamos a grabar la carrera de coches esta Está grabando la partida desde antes ya Eso creo, ¿no? ¿Tú lo he? Sí, estoy grabando ¿Por qué voy tan rápido? ¿Por qué no eres Arcadia? Pasad, que... Pasad vosotros que me... Que me parto Que me da la risa ¿Qué pasa? Cuidado que aquí hay Terrample Porque no quiero morir el primero Ya Madre mía, Álvaro, es que me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Grabado está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Innormal! Pero, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Oye, por cierto, ¿a dónde coño vamos? Que estamos sin rumbo, ¿eh? Ah, playa Vale, playa Vale, vale, oca Está rojo, ¿no? Estoy bordeando la zona roja De que no tengo ganas de... Madre mía, que me mato Esto se acelera Otra vez ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Dónde te subes, Marón? Hay un tío nadando aquí ¿Qué? Que no te ha subido Dime que no te subes Pero vamos a buscar lancha, capullo Hay un tío aquí nadando Enfrente mío Acabo de verlo como si hundía O sea que hay que buscar la moto por otro lado O sea, la lancha Toma, sube No se encuentro una lancha Dios, hay lancha, tío Hay lancha Sí, en el otro lado ¡Me voy, me voy, me voy! ¿En el otro lado? ¿Cómo que en el otro lado? En el otro lado del río Sí, están allí todos, ya lo sé Hay que irse Podemos ir por pescadores Pues por pescadores, venga Eh, que me he quedado sin coche ¿Qué pasa? Vente Mierda, esto para dar marcha atrás es horrible Claro Las motos no dan marcha atrás Para que me apoyo Mira, mierda, moto Sube Dale Uy, que he pisado agua y... Y se frena ya Lo que me ha pasado a mí Se ha caído al agua A ver El airdrop por ahí delante Pasó por el lado de la derecha, ¿vale? Qué miedo me ha pasado por aquí El airdrop de frente lo tenemos, no sé si lo habéis visto ¿Lo ves, Dogger? Sí, sí Por la gracia lo veo ¿Tienes pistola? No Pues mira por encima con la pistola No tengo ni pistola, ni UFU MP Nada, que una que pueda disparar ¿Qué? Está abierto Madre mía Les han disparado, les han disparado de la derecha Vale, vale, vale Bueno, aquí se queda, ¿no? Sí Vale, cuidado aquí, ¿eh? Por la parte de la derecha le han disparado Esto está limpio No veo a nadie por este Pero por la derecha les están disparando Vamos, rápido, rápido, rápido Ya lo... ¿Dónde está el hijo de puta? En la... En la azotea ¡Me disparan! Joder, ¿pero cómo me han visto? No, no, no lo tengo cargado Me cago en su puta madre, colega ¿Pero cómo me ha visto, tío? Porque se ha girado y te ha mirado Que nosotros y yo hemos hecho ruido Toma, le he dado un toque Venga, hijo de puta Se ha metido para adentro Para la casa ¡Eh! Va otro por la playa, hacia vosotros Le he dado otro toque Al de la playa ¡Pero que no se muere, hijo de puta, tío! Ya me ha dado todos los tiros en el tramo Muerte ¡Pero bastardo, hijo de la gran puta! ¿Dónde está? Vale, tumbado el de la casa Están en la casa Se mete en la casa para que le cure Uno muerto La casa que tengo al frente Que tiene dos pisos y terraza Ya, ya, ya Le he tumbado uno Tengo granada, tengo granada Tengo granada Vale, perro bastardo este No tiene para curarse Cuidado ¡Muerto! Ha caído directo Bueno Bueno, sí, sí Sí, joder Le he metido dos tiros Y te los cargas tú, cabrón Sí Que tenía este Que ha sonado como una Ha sonado una groza Quita, aquí hay uno ¿Dónde estoy yo? Te lo cojo y ahora te lo llevo Sí, bueno Yo tampoco tengo kits Este solo tiene mochila nivel 2, eh Nos tocará ir con coche Por el puente, creo, eh ¿Dónde está el puto airdrop, tío? ¿Estás aquí, varón? Está aquí en el agua Vale Está ahí enfrente Lo veo desde aquí A ver, tengo yo cuatro kits ¿Quién necesitaba? Yo Voy, voy, voy ¿Quién está aquí, varón? Buah He ido volando, chaval ¿Habéis looteado al tío este? Así, vale Toma Dos kits te doy Gracias Joder No, de este no quiero nada He llegado por los pelos, tío He ido corriendo a toda... Bueno Más rápido no he podido ir Los hemos flanqueado Lo hemos hecho genial Aquí hay otro jeep Que habrán cogido lanche Por aquí no hay A no ser que nos... Vengamos más para acá Yo no he looteado a ninguno de estos Bueno, sí He cogido las balas de este Tengo vendas Vale, tiros ya por detrás Viene gente, ¿eh? Vamos, con el coche Este está ahí delante, pero Tiene una M4-16 ¿Qué paso de ella? Espera ¿Qué cojones? Necesito un poquillo de balas del 5 No muchas, pero algo No, tengo 30 Que no las voy a usar Vale, esas tíralas hay en la playa Si puedes Vamos nadando Nos tiramos ya Vale ¿Lancha, coño? ¿Lancha? ¿Qué lancha? Bueno, todavía tenemos tiempo Qué cojones Es verdad Podemos ir por aquí Por aquí por la playa Intentarlo, ¿eh? Por aquí por donde estoy yendo yo Por aquí no se le ocurre A venir a ningún gilipollas Solo nosotros Joder, pues no llevaba cargado el car, tío Pero tío, es que Justo la cabeza, tío Justo la cabeza En vez de ahora esperando Respiro Disparo Y hace click, click Tengo, te subí eso, Verónica Lo tienes ahí ¿Eh? Está el airdrop ahí en el agua ¿Lo veis? Sí, lo veo antes, varón Una mira por cuatro Lo acabo de encontrar Qué cabrón A mí me sobra una A ver si veo... Oye, guapo Mírala ahí Joder Sí, dásela a doger Dios ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha atravesado Se ha caído Se ha tirado ¿Dónde está el airdrop? Ahí Vamos nadando entonces Vamos nadando Y cogemos el airdrop Nadando No veo ni una lancha No No, yo tampoco No, no, no hay ni una puta lancha No hay nada Ni una fucking lancha Mira, nunca había estado aquí Es interesante Lo interesante ha sido Los cuatro tiros Que se ha llevado Eso de WMP No le ha dado Si os hacen falta ¿Cómo se llama? El punto rojo Os tengo yo, ¿vale? Me hace falta munición De nueve mililitros Alguien tiene una culata Para el mejor ¡Eh! El AWM Lo cojo Qué cabrón AWM Sí Y un cargador rápido extendido Pero ¿y tú para qué quieres eso? Dámelo a mí Sí, hombre Ah, barón, yo tengo balas del nueve Vamos Tengo 76 Ah, vale Yo las tiré Tiro las balas del nueve Te las tiro Y luego tú las doy en la playa ¿O las quieres? Están bajo el airdrop Las de... Bajo el airdrop esta Luego él se está dando Y un chapuzón Está haciendo a los 100 metros Mariposa Te cuesta, ¿eh? ¿Sabes qué tiro? Nos meten en llegar al otro lado Sí, para que no use yo la AWM Estoy mirando atrás Vamos a bucear un poco Tengo balas del 7 Que no valen para nada Sí, para mí Sí, ahora te las doy Claro 41 vendas Voy a tirar 21 41 vendas, colegio Sí Es que ahora sí he cogido de uno Él se ha arrastrado rápido Y... Tenía chaleco también nivel 3 Que yo tenía chaleco nivel 1 Y me falta casco ahora Porque con este casco de mierda Yo me he cogido un casco nivel 3 Que tenía uno Tocado, pero... Ah, Harco, ¿entonces tú tendrás una mira de sobra de por 4 o no? Tengo una mira de por 4 Ahora os la doy Voy a ponerme la... La pongo de punto rojo Para el ritmo de asalto No, si todavía nos pasará otro por encima Ya verás Justo Lo ha tirado... Al lado, al lado Lo tenemos Por donde está Arcadia lo ha tirado Joder, tío Y otro, y otro en la playa Y otro en la playa Ha tirado dos Ha tirado dos ¿Vais a tirar ese o no? El del agua Si quieres pilla los Y nos cae detrás Está detrás Claro Cae detrás Es que cae muy lejos, tío Luego... Cae casi en el puerto Cae casi en el puerto, sí Luego van a dar Ya, ya Y el otro cae aquí El otro cae por aquí, creo Detrás de las casas Y se cierra ya, eh Es que se cierra ya, claro Y luego no te da tiempo De llegar a la puta playa Si tuvieses una puta lancha No, ¿pa' qué? Si nos van a matar Nada más subir a la playa Una lancha ya la habríamos encallado Tampoco habría ido Ese está cayendo en el puerto En el espigón Ese no te da tiempo A ir nadando Además está cayendo Venga, hijo de puto Acá en la ladera Acá en la ladera Acá hay más o menos, eh Sí, sí En las casas Enfrente de las casas Un poco ahí Donde hay amarillo Sí Donde ha marcado el caería Sí Joder, tío No, 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 no ¿En las casas o qué? No, habría que ir a las otras casas En estas precisamente, no Que está fuera Eh, tiros Tiros y no sé para dónde ahora mismo, eh Joder, tío Porque en el minimapa parece que estamos al lado Y estamos a tomar por culo Joder, que me hago Que me hago No, no, si estaba subiendo, pero A ver, tengo que aprovechar bien las balas Eh, tengo un tío delante Tengo un tío delante Vale, vale Dos segundos estoy contigo Estoy cargando Se va hacia las casas Se va a las casas A ver, contíramela, mira Toma No le veo Y tengo una punto rojo, te tiro Claro, porque está detrás de la colina Una punto rojo, si la quieres Vale No, no Vale, ya hay gente allí No hay gente en las casas Que hay gente en las casas Que no lo estás escuchando En las que tenemos ¿En la de la derecha? Sí, he escuchado tiros Sí Con los altavoces En tu cabeza Van a escucharse ahora, cabrón Cuidado que aquí no que tenemos cobertura, eh Ya veo cuántas ganas en mí ¿Lo habéis visto? ¿Dónde lo habéis visto? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Quita, 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 quita Eh, ¿por qué me vas a mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Toma tiraco Eso, eso, pegarle a vosotros Me están disparando a mí solo, tío Me he pegado en la sartén Me cago en su puta madre ¡Toma! Que sí, que estaba en movimiento Que era un blanco en movimiento Ya ha tirado a uno Ya ha tirado a uno Ya ha tirado a uno Y al otro le he dado una pierna De la que se estaba moviendo Se ha metido detrás de la casa El otro, el otro El otro está detrás del árbol Que lo acabo de tumbar yo Avanzo Avanzo por la izquierda Que sí, que sí, que sí Toma, hombre ¿Dónde vas? Arriba En este Tres tíos En la colina No los veo, los de la colina ¿Dónde están? Estoy mirando para este No lo veo No, me los tapa un árbol Me los tapa un árbol, vale Hay un tío vivo todavía Donde las casas, vale Que está intentando Dispararnos Yo ya estoy en zona Yo no estoy en zona ¡Hala, venga! Tengo una UWM Tengo gente aquí Los de la colina me matan Si no, Cisna ¿Dónde están, coño? ¿Dónde están? Tengo un coche aquí Lo veo, lo veo, lo veo Sí, mira, para mí ¡Ay! Lo he tumbado, lo he tumbado, lo he tumbado A uno lo he tumbado Estamos en torno Me van a entrar por aquí Aquí me matan, es que a mí me matan, tío Aquí hay uno Estamos jodidos, yo no tengo para curarme Tengo yo, tengo yo, tengo yo, Dogger Dogger, vente Un aquí Y 21 vendas Aquí, aquí, ¿dónde estoy? Guay ¿Tiene algo, varón? ¿Casco o algo? ¿Dónde está el tío este, joder? Cago en su puta madre, ¿dónde está? Mini, tiene casco, sí A ver, tengo una WM con una mira por 15 y una por 8 Tranqui, tranqui, ya Te he dejado una por 4 por ahí, mierda Voy a pegar el mini No sé ni cómo he tumbado a ese, ¿oíste? Madre mía Acordaos que tenemos el de la casa que está en noreste, ¿vale? ¿En la casa hay gente? Sí, hay uno Hay uno vivo Es el compañero del que tumbé yo antes Que le pegué un tiro, pero fallé Pues vamos a la lomita esta de la casa Lo que pasa es que nos alejamos de estos dos Estos dos se van para el otro lado Tengo granadas, ¿eh? Le puedo tirar una granada por ahí y asustarlo Es que este está aquí, tío Este está aquí, estoy seguro ¿Necesitas un Energy Drink o algo, Dogger? Tengo un Energy Drink y un Painkiller Espera, espera, voy a ver si puedo lutear aquí esto Ya está Vale No es todo suficiente Uh, aquí qué buena lomita ahí ¿En la casa no hay peña o qué? Sí ¿En detrás de la piedra? Su puta madre Ni cago en la hostia puta ¿Dónde he muerto mi cadáver? ¡Lo veo! ¡Tombado, muerto! Madre mía, le ha caído de todos lados Y se lo lleva a Harkon Bueno, bueno En la loma hay gente todavía ¿Dónde? Posición, please 120, 105 ¿Arriba el todo? Sí, arriba el todo Míralo en el árbol ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! A ver si lo puedo flanquear por la derecha y pegarle un tiro ¿En qué árbol? En el 120 Hay una roca Hay una roca, el de la derecha de la roca Derecha, derecha Ese Ahí hay uno Lo estoy viendo, pero tengo que flanquear un poco más Lo veo Se mueve Se mueve, barón Se ha llevado un tiro, ¿eh? Sí, en la roca Le ha pegado un tiro en la roca Me estáis jodidos ¿Por qué? Hombre En la zona Alguien ha tirado humo Harkon, seguro No, no, yo no tiro nada, no he tirado nada Sí, yo sí tiro algo, aviso Harkon está en zona ya A ver, no ¿Es Harkon? Sí, ahora sí Yo estoy en zona Tiro, tiro granada Pues me voy con barón Y le tiro humo Hay dos arriba Muerto ese Cuidado, cuidado Barón, creo que he oído tiros por aquí detrás Ya, ya Es que tenéis el de la casa El de la casa está vivo, tío Acordaros, que tenéis uno detrás Que no, ¿qué dices? Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto Vale, vale Harkon El problema son los de la playa Por eso estoy pillando altura Pero lo malo es arriba del todo también Me voy a quedar yo en este Uff, que jodido 10 segundos si se mueve la puta zona de mierda Ellos van a pillar altura Quedan dos Y yo juraría que están por aquí Porque Yo he oído tiros aquí Ya, yo creo que están ahí Tienen que estar aquí, tío O sea, se han bajado para abajo Estoy detrás tuyo, Barón Aquí hay una de un muerto, ¿eh? Vale, vale, vale Los tengo aquí ¿Dónde? 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 En la playa, en la playa Está en la playa, uno Está en la playa Mierda Los dos están en la playa No lo veo Donde me han matado Alrededor del árbol Están los dos Uy, que me da la zona Muerto Sí, bien Hala Winner, winner Muy buena Dos seguidas Como que dos seguidas La de hoy Falla un tiro ahí Me cago en la leche, tío Que me ha jodido más No, peor Saltas del muro, tío Y te lo encuentras de cara Es que eso Dios, qué burrada la WM ¿Cuántos habéis matado? Por uno Cinco, vale Yo tres Uno Y los que me ha robado Y los que me ha robado Vaya Eran dos Yo yo la WM con una mira por 15 Sí, sí, claro Que con eso, madre mía Uno y dos que me ha robado, Harcon Pero bueno Oye, otras veces me lo robas tú, tío El otro día me robaste Cuando hiciste cinco kills Me robaste tres, chaval Y ese último Bueno, de los dos últimos Uno lo había calentado, tío Que Vaya Al del árbol Al del árbol le metí en toda la cabeza Ese cayó directo ¿Qué ha pasado?